...Mexicana, el día de hoy... Ahora vamos a concibir con un fuerte aplauso a los integrantes de los siguientes... Ellos son... Roto... Estrella Polar... Escarbuto... Hércules Negro... Lo beso... Centenera de la Muerte... Sangro Infernal... Escarbuto... Cris Menor... Y Cosmusta... Que se escuche un fuerte... ¡Un aplauso! Está Parque Lea... Campe Lea... Ésta parte no brilliantará... Ya hay cuatrocientas... Asegú Acenas... Para una... Ha... Y Cris... Dentro... Vesco... 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 Ahí está... Vesco... Ahí está... L JOHN��... Lucha Homas Seragaya... Por hermanos... Todos tenemos a Serpilina de los Muertos, Sangre Infernal, Escurbuto, Cris Vena y Cosmo Estar. Por el bando de los técnicos tenemos a Estrella Volar, Moso, Hércules Terro y lo mismo. Y como nos ven en este encuentro tenemos a la gran Amistad, Amistad, nos vamos con las acciones de la única, Jaira. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba, arriba, arriba los Rudos! ¡Aquí es el público que salió aquí en Cofana de la Ciudad de México! ¡Gracias! 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 ¡Arriba los Rudos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Técnicos! 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 ¡Lorudo! ¡Lorudo! ¡Técnicos! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Técnicos! ¡Suscríbete! ¡Otra! 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 ¡Ese todito! ¡No lo puse! ¡No lo rudo, lo rudo, no lo rudo! ¡No lo rudo! ¡No lo rudo! ¡Estas es hard! ¡Estas es importante! ¡Estas es importante! ¡Estas es «Estas es nena! ¡Este ando! ¡Este ando! ¡Este ando! ¡Este ando! ¡ Umm, ¡espera es la corriente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!